¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Controla con esto! ¡Matias! ¡Aúrgense! ¡Gira, gira! ¡Gira ya! ¡Bien! ¡Au, au, au! ¡Au, au! ¡Bien! ¡Toque, toque, Adrián! ¡Toque! ¡Toque! ¡Bien! 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 ¿Estás parado? Ven aquí, ven aquí. Llévate a Matías. Llévate a Matías. Llévate a Matías. Llévate a Matías. Lo que te dije. Hasta adentro. Bien, bien. Apóyate, apóyate. Cuidado, Adrián. Cuidado. Cuidado, Adrián. Cuidado, Adrián. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿El lado de la parca puede ir? ¿Tú lo ves de este padre? ¿Tú lo ves? Posición adrián Posición adrián Posición adrián Posición adrián Posición adrián Posición adrián Arran ¡No te mandes! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Por qué la regalan? ¿Por qué regalan? Toque, toque, toque cortito Toque corto ¡Huele, huele, huele! ¡Ahí! ¡Espera, acabo! ¡No! ¡Matiás! ¡Venga por afuera ahorita! ¡Por acá! ¡Corre, corre! ¡Por afuera! ¡Por afuera! ¡Corriendo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Bien, Matías! ¡Bien, Matías! ¡Bien, Matías! ¡Bien, Matías! ¡Suscríbete! 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 2 2 2 2 2 2 Abajo, abajo, abajo. Bien, bien. Toque, toque corto, toque corto, Bendy. Voy a ir más quieto, Bendy. Ábrete, ábrete. Abajo. Rápido. Vaya, Bendy. Cortita, abajo. Cortita. Cortita, abajo. Abajo, bien. Sobre, toque, toque. Bien, bien. Vaya, a la plantita. Abajo, abajo. Luis. Tú, Matías, tú, Matías. Tú, Matías. Tú, Matías. Tú, Matías. Sácale, Javi, sácale rápido. Venga, Matías. Por la línea, por la línea. Por la línea. Controla, controla. Toque, 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 toque. Toque, toque, toque. Toca. O un truco. Tocana, 차. O un truco. Tocana, ché. Tocana, ché. Tocana, ché. Tocana, ché. ¡Vamos! 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 ¡Giralo! ¡Vaya Javi! ¡Javi! ¡Vaya! Regresa. 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 Abajo, abajo. Toque, toque. Toque. Ve Matías, ve Matías. Centro. Que bien, que bien, que bien. Posición. Posición. Oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. Regresa. A ver. Venga, Matías. Excelente fuerte, Matías. Ahí, Marco. Ahí, ahí, ahí. Agarra. Agarra. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Marco, hasta ahí. Larga, larga. Sácale, sácale, ven. Acaita, Matías. 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 ¡Suscríbete! 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 igualito tu papá igualito mira, mira, Abraham vamos Abraham toquen, toquen por abajo toquen, ábrela toda bien, bien centro Matías vamos Matías apóyate Yair buen centro Matías toquen, toquen ábrele Luis ábrele Luis el tuyo Matías solo Yair, solo Yair cabeza Yair cabeza Yair lleva, Javier para adelante páratele, páratele cubra el medio Javi cubra el medio cubra el medio Javi ahí, hay dos ahí con Adrián, con Adrián, con Adrián con Adrián no te pares bien, bien Matías aquí está ¡está Matías no te apete hay un , te apete adiós en el medio Javi hay un ¡Suscríbete! 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 Ya, que bien Marco Javi, te están ganando Javi, te están ganando Javi, te están ganando